Vas director en un minuto La única manera de conseguir esta skin es jugando Liga Estelar Exactamente ganando 60 rondas en esta temporada de Liga Estelar Y bueno, después de haber ganado esas 60 rondas que les costará bastante Por lo menos, si se decían bastante una semana, ¿será? Y bueno, después tendrán que comprarla por 25.000 puntos estelares Siempre y cuando tengan al Brawler En los ataques básicos suelta como papeles de película De las películas Y al atacar suelta su rueda esta de De películas Como si fuera un yo-yo Y el efecto al ganar una partida sería este Y esta es una animación al perder una partida De calificación a este skin le doy un 9 Está bastante bien Bastante completa está la skin Para ser una skin Entre comillas gratis Porque cuesta 25.000 puntos estelares Eso se consigue gratis Aunque es bastante Pero bueno Igual sigue siendo Gratis Entre comillas Así que bueno Gente Le doy un 9 Así que Bueno gente Un abrazo fuerte Y bye